Colombia se ha abierto al mundo a lo largo de los últimos 43 años a través de la vitrina turística de ANATO, el evento comercial más importante de Colombia en turismo y referente internacional, cuyo objetivo es reunir en un solo lugar a todos los profesionales nacionales e internacionales del sector y su oferta de bienes y servicios. Es la oportunidad de encontrar las mejores posibilidades de negociación con la presencia de más de 40 países, la representación de todas las regiones de Colombia, 1.200 expositores y co-expositores, cerca de 40.000 visitantes profesionales a través de más de 14.000 citas que se desarrollan en el marco del evento. Un escenario para reencontrarse, para vivir las diferentes culturas del mundo, sus tradiciones, música, gastronomía y atractivos imperdibles. Una iniciativa que ANATO ha liderado hacia la construcción país, el fortalecimiento del turismo como una de las principales actividades económicas y la competitividad de quienes conforman la industria de los viajes.